100 soldados y por eso se les llama las 100 águilas, por eso son las 100 águilas, la escuela militar se llama 100 águilas por ese motivo, algo pasa con mi tablet que me graba y no me graba, alguien trata de llamarme por teléfono y me corta las grabaciones, pero no impidirá nunca de que yo les hable del orgullo de ser patriota, esta carga del coronel Santiago Buenas hace que todos los 5 de abril se celebre el día de la caballería, yo fui oficial de caballería, montado a caballo, no arriba de un tanque, oficial de caballería, de las unidades montadas, que ya van quedando las mínimas, ya van quedando las mínimas, pero más tarde que pronto, el alto mando se tendrá que dar cuenta de que los caballos son necesarios para el terreno y la geografía que tiene Chile, tal vez para el desierto y la pampa magallánica, no, pero si en la zona central, si en la zona central, son necesarias, estoy hablando de la zona central, hasta los lagos, Aysén, Coyhaique, etcétera, son necesarias las unidades montadas y es necesario el espíritu de Buenas, es necesario el espíritu de aquel jinete montado para poder darle patriotismo, orgullo y honor a nuestra patria. Me es difícil, me es difícil dejar de terminar este segundo video que les mando hoy día, porque tengo unas ganas, tengo unas ganas de brindar, pero yo no tomo trago, ese es mi problema, tomo agüita nomás, no porque sea evangélico, por razones de salud, es que me curo luego, ese es el problema, me da, entonces, tengan ustedes un gran saludo, de este jinete chileno, de este soldado a caballo chileno, ya en sus lugares de retiro, ya en el ocaso de su vida, que recuerda con orgullo, haber sido jinete y comandante de unidades montadas. ¡Víganse!